Oye, ¿viste el llamado que hizo el Papa? ¿A quién? Vacunarse es un modo sencillo, pero profundo, de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables. Tenemos otra muy buena noticia. El Papa Francisco, junto a varios representantes de la Iglesia Católica en Latinoamérica, llamó a la población a recibir su inyección contra el COVID-19 como un acto de amor para proteger su propia salud y también la del prójimo. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor. Y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. El amor es también social y político. Hay amor social y amor político. Es universal. ¡Amor social y político! Antes era amor a Dios, a uno mismo y al prójimo. Pero jefe, ¿ahora quién le importa a Dios? No importa a nada. ¿Quién quiere tener un Dios? Y el prójimo, jefe, el prójimo. Es como que fuese todo el mundo, jefe. La humanidad. Sí, aunque Jesús dijo que el prójimo era quien ponía a Dios en tu camino. Pero jefe, ¿usted no ha visto cómo funciona la red social y el mundo digital en la globalización? Jefe, el prójimo está a un clic de distancia. Así, bien global, bien despersonalizado. Como Jesús le recomendaba. El mensaje fue compartido en la cuenta oficial de Twitter del Papa, quien aseguró que inyectarse es una forma sencilla de promover el bien común y de cuidar a los otros, en especial a los sectores más vulnerables. Como parte de la campaña De Ti Depende, promovida por las organizaciones Ad Council y Comic Collaborative, el Papa Francisco desea inspirar confianza en las inyecciones contra el coronavirus. Jefe, a mí como que no me inspira confianza que el Papa quiere inspirarme confianza en la vacuna. Es como que no, como que confianza, confianza, así no me da. ¿Pero me vas a decir que desconfías del Santo Padre? No, no, jefe, ¿cómo voy a desconfiar de su santidad, el Papa? ¿Su santidad? ¿Cómo? ¿Desconfiar de la santidad? El sumo pontífice dijo que todos los actos de amor son grandes, por más pequeño que éste sea. Frase que cobra aún más sentido cuando vemos países como Argentina, Brasil, Colombia, México, Honduras, El Salvador, que aún registran tasas de vacunación muy bajas. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor. Ay, jefe, no, me quedo tranquilo. Es que si el Papa dice que un gesto por un futuro mejor... No, si se viene un futuro pero tan bonito, tan bonito, que ni te imagines. Desde sectores más tradicionales de la Iglesia Católica se han comenzado a escuchar críticas contra el actuar del Papa por inmiscuirse en temas políticos que escapan de las esferas tradicionalmente religiosas. Este llamado a las inyecciones masivas se suma a las encíclicas Laugato Si sobre el medio ambiente y Fratelli Tutti sobre fraternidad y amistad social, que sus detractores aseguran, poco tiene que ver con el mensaje cristiano. Pero incluso jefe, yo he escuchado que hay algunos que lo tildan de globalista. Pero si en la encíclica Fratelli Tutti lo reconoce. ¡Mira! Encíclica Fratelli Tutti, octubre del 2020 Autor, yo, el Papa El siglo XXI es escenario de debilitamiento de los Estados Nacionales Sobre todo porque la dimensión económico-financiera con características transnacionales tiende a predominar sobre la política. En este contexto, se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas con autoridades designadas por acuerdo entre los gobiernos nacionales y dotadas de poder para sancionar. ¿Viste que era verdad? Sí, jefe, era verdad. No me lo creo, jefe. No me lo creo. Sus acérrimos opositores, incluso, han dicho que lo que busca es generar un nuevo orden internacional abogando por autoridades internacionales con un poder casi omnipotente a la vez quitándoles soberanía a los Estados Nacionales para hacer frente a un escenario mundial cada vez más integrado. ¡Corte! ¡Queda! Promovamos la gestación de organizaciones mundiales más eficaces con autoridad para asegurar el bien común mundial la erradicación del hambre y la miseria y la defensa cierta de los derechos humanos elementales. ¡Dale, loco! ¡Che, vacunate! ¡No seas boludo! ¡Sé cristiano, te lo digo yo! ¡Soy el Papa Francisco! ¡El Papa de los pobres! ¡El Papa de la humanidad! ¡La fraternidad universal! ¡Vacunate! ¡Ya se le caso a la UNEDC! ¡Dale, pa!